En el día de ayer se reunieron todos los candidatos de toda la provincia en el marco de un buen clima, con mucho optimismo, con muchas ganas de trabajar. Reinó en todas las reuniones un espíritu muy positivo de cara a las elecciones del 22 de octubre. Creo que el oficialismo ha tocado techo. Vamos a levantar mucho nosotros la performance electoral, no tengo ninguna duda, y vamos a ser competitivos para intentar terminar con el gobierno de Jalil y ver la posibilidad de generar una nueva mayoría política que gobierne la provincia de Catamarca. El desafío está en eso, más allá de lo que ha sido la elección PASO, tratar de aumentar el caudal de votos en general. Y también ser competitivos y tratar de ganar. Yo creo que se puede, creo que ha mostrado también su debilidad el oficialismo. El total del padrón, el 30% lo ha apoyado a Jalil, está deslegitimado como gobernador. No aprueba más del 30% de la población, las políticas que él maneja en políticas de salud, de educación, salariales, políticas mineras. Me parece a mí que hay una posibilidad para obtener el triunfo en Catamarca y genera una nueva mayoría. Pasa que Jalil plantea la trampa de la división del arco opositor a través de su primo hermano que reside en Estados Unidos, que es José Jalil, candidato de la Libertad Avanza. Yo creo que también eso va a caer un poco. La gente también está cayendo a la ficha de cuál es el modelo de mi ley. Que no haya obra pública nacional, es decir, que no se construyan más viviendas, escuelas, hospitales. Sin obra pública en la Argentina va a haber un millón de trabajadores de la construcción sin empleo. Que haya apertura de importaciones y libre comercio. Se va a destruir toda la industria nacional que no puede resistir una apertura indiscriminada de las importaciones que ya se dieron durante el menemismo y se dieron durante la dictadura militar y generó un industricidio, la destrucción del parque industrial de la Argentina. Y quitar todos los derechos laborales y sociales que están incluidos dentro del 14b. Derecho a la jubilación, a la movilidad jubilatoria, al salario digno, a las 8 horas de trabajo, a los aportes, a las vacaciones pagas, a tantas conquistas sociales y laborales que están concentradas en el artículo 14b de la Constitución Nacional. Quita de la coparticipación federal. Tremendo sería que si llega a suceder esto en la Argentina, estamos mal hoy, estaríamos mucho peor en el caso de un hipotético gobierno de mi ley. Por eso yo le pido a la gente que si quiere construir una oposición y una nueva mayoría en la provincia, la única opción es la fórmula fama ávila, no hay otra. ¿Tratar de captar ese margen de votos, que ha sido votos en blanco o la gente que no ha ido a votar? ¿No se ha presentado? ¿Tratar de captar ese...? Nosotros creemos que hay que buscar los votos en la gente que vota por mi ley y que no sabe que el candidato a mi ley en Catamarca es primo hermano de Jalil y que esto es parte de una maniobra para dividir el voto opositorio y para que Jalil siga siendo gobernador de la provincia. Y por otro lado, en la gente que no ha ido a votar. Y muchos sectores del peronismo están desencantados con Jalil y han ido a votar en La Paz porque han sido traccionados por distintas colectoras que hoy se han desmantelado esas colectoras en distintos lugares de la provincia. Diputado, en los últimos días vos nos ha conocido anuncios por parte de Nación en cuanto a cuestiones salariales, bonos. ¿Usted ha hecho la presentación de un proyecto que hace referencia a este nuevo salarial de los empleados? Claro, yo creo que el bono no alcanza, que el bono es un espejismo que dura hasta el 22 de octubre porque después de octubre no hay bono. Me parece a mí que tiene que haber un aumento salarial debido al proceso inflacionario y a la devaluación que ha dado el propio gobierno después de la elección. Así lo ha hecho el gobierno de La Rioja. Quintela dio 55 mil pesos de aumento, no de bono. Y el gobierno de Santiago, Zamora, dio 55 mil pesos de aumento y un bono extraordinario de 400 mil pesos. Entonces esas son medidas que van a paliar la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de los estatales catamarqueños, no el bono. Y encima Jalil no te dice si lo va a dar siquiera el bono. Así que me parece que acá también la gente tiene que observar claramente que la política salarial de Jalil es la de ajuste y la de pérdida de capacidad adquisitiva del salario estatal. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.